con Ecuador y lo que ocurrió en las últimas horas, esta decisión del presidente López Obrador, sus declaraciones, la decisión de asilar políticamente a un sujeto que está acusado, vicepresidente, un ex vicepresidente de aquella nación, acusado de varios delitos, las declaraciones del presidente, lo que hizo Daniel Novoa, lo que hoy justifica él en una carta, voy directamente hasta Ecuador, Fabricio Vela, qué gusto saludarte porque también hay información alrededor de este señor Glass, qué es lo que ocurre con su salud, cómo te va, muy buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes, un saludo muy cordial para ustedes allá en México, bueno contarles sobre el tema de Glass, hace pocos minutos la institución que se encarga de la administración de las cárceles ha informado que efectivamente hubo una atención médica esta jornada, aparentemente por una ingesta de medicamentos por parte del ex vicepresidente Jorge Glass, él está recluido en una prisión de máxima seguridad ubicada en la ciudad portuaria de Guayaquil, esta prisión le conocen como La Roca, fue trasladado hacia una casa de salud y lo que se nos ha informado es que está en observación antes de disponer su retorno a ese centro de privación de la libertad, o sea, Glass todavía no ha regresado, pero no nos han informado aún mayores detalles sobre si efectivamente, por ejemplo, se presumió esta tarde de que pudo haber sido un intento de quitarse la vida, un intento de suicidio, eso no ha sido confirmado por parte de la autoridad. Lo cierto es que Glass a esta hora está siendo parte de una valoración médica por lo que ha ocurrido en la mañana, aparentemente de esto se dieron cuenta si el mediodía y de allí fue trasladado a una casa de salud. Para entender lo que está ocurriendo, porque también vemos información a través de redes sociales, a través de la cuenta oficial de X del gobierno y algunos medios de comunicación han replicado la carta de Daniel Novo al presidente de Ecuador, donde justifica lo que sucedió horas previas al allanamiento de la embajada y cómo es y por qué es que detuvieron a este sujeto acusado de varios delitos allá en tu país, Fabricio. A ver, si revisamos la carta, la carta implica un primer pronunciamiento oficial del presidente Daniel Novoa, luego de la incursión el día viernes en la embajada de México en Quito, el presidente Novoa no había dado declaraciones, recién en la mañana en un acto público sobre un tema totalmente distinto. El presidente Daniel Novoa se refirió muy tangencialmente al tema y señalaba que los delincuentes tienen que cumplir la sentencia, una sentencia, la sentencia o la pena por la cual han sido sentenciados, cueste lo que cueste, pero no abundó en mayores detalles. En esta carta, el presidente, si ustedes la revisan, básicamente justifica la decisión señalando que se trata de una persona, refiriéndose a Jorge Glass, que estaba siendo requerida por la justicia, que el gobierno ecuatoriano lo que hizo fue cumplir con un requerimiento judicial que, de alguna manera, el gobierno mexicano infringió instrumentos internacionales al haber acogido como refugiado a una persona que estaba, digamos, cumpliendo dos sentencias penales condenatorias por casos de corrupción, que estaba siendo requerido por la justicia por otra investigación igualmente vinculada a un caso de corrupción. Pero en la carta, el presidente no habla de las consecuencias fruto de la condena internacional. Es decir, no se refiere a que ningún país hasta el momento se ha solidarizado con el Ecuador o se ha pronunciado a favor de la decisión de Ecuador. Exacto. O sea, ni siquiera Estados Unidos, porque, por ejemplo, el fin de semana se especulaba que probablemente la decisión del presidente Roboa contó con el adverso de los Estados Unidos, pero el Departamento de Estado emitió una comunicación a través de la cual condenó la irrupción a la embajada. Ni siquiera el gobierno de Javier Milén. No, no, no. Si ustedes revisan el comportamiento del comercio mexicano, México se produció en contra. El Reino Unido igualmente en contra. Pero el presidente no lo refiere en la carta. Y en la parte final habla del tema de la consulta popular. Entonces, es inevitable atar lo que pasó el viernes con una intención del gobierno del presidente Roboa de garantizar la victoria en este plebiscito al cual estaremos convocados los ecuatorianos el próximo 21 de abril, que ha sido convocado por el presidente Roboa. Qué interesante, Fabricio. Y bueno, pues se dice que luego manejar la política internacional desde la política interna, luego no quedan muy bien las cosas y esa ecuación no siempre resulta favorecedora para quien la aplica. Fabricio, Fabricio Vela, gracias hasta Quito, Ecuador. Cuídate mucho, que estés bien y atentos a la evolución de este tema. Abrazo grande. Tengo un abrazo, Jaime. Solamente te ruego cinco segundos para informar. La canciller de la República no va a asistir a la reunión de la OEA del miércoles. Eso también les paso como noticia. El miércoles se reúne la OEA en Washington en la tarde en esta reunión de garante extraordinario. Pero la canciller no acudirá. Ella ha delegado a tres embajadores para que representen la postura del Estado ecuatoriano. Lo cual sí resulta llamativo que la jefa de la diplomacia ecuatoriana no acuda a la reunión de la OEA, a la que estoy seguro que la secretaria Bárbara sí va a asistir. Gracias, Fabricio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.